¿Estáis preparadas para el mundo de la robótica? Bueno, R2D2, C3PO, ¿te valen esas cosas? Nos vamos a ir hasta la clínica polológica, va al pie con Fernando Montes Gallego. Fernando, vamos a ver. Buenas noches, Eduardo. Perdona que te corrija, pero esto no tiene que ver nada con robot ni con cosas de la NASA, pero vamos, sí que es algo que aplicamos un poco temas de ingeniería al estudio y el cuidado del pie. En este caso vamos a hablar del estudio biomecánico computerizado que realizamos y sí que es cierto que nos basamos en una plataforma informática para que nos ayude, hay una captadora de presiones que nos ayude al diagnóstico de las patologías de nuestros pacientes, que si queréis ahora a continuación nos explico un poquito. Vale, perfecto. Bueno, más o menos lo que ya había dicho, ¿no? Claro, nos hemos ido a toda la boca, pero muy grande, que según lo explicaba. Y además muy correcto, dicho. Muy bien, pues venga, nos vamos con Fernando para que nos lo explique él. El que sabe, sabe. Fernando Montes Gallego, desde la Clínica Podológica, va al pie. Clínica Podológica Valpie, centro dedicado a la salud de los pies. Especialistas en cirugía para la corrección de las diferentes patologías del pie. Cuenta con las últimas tecnologías. Clínica Valpie, paseo del cementerio número 1, 983-2509-41. Bueno, pues vamos a ver un estudio biomecánico de una paciente. Es una paciente que ha acudido a consulta y nos refiere que tiene un dolor en la zona de los metatarsianos. Es un dolor que se la produce al caminar, sobre todo con cierto tipo de calzado, cuando pone un poco más de tacón, cuando la suela del calzado es un poquito más fina, más dura y sí que la incomoda a la hora de caminar. La paciente nos refiere que por su trabajo tiene que caminar, que está mucho tiempo de pie y llega un momento en el que ese dolor la incapacita para realizar su vida normal y sobre todo su vida laboral, que también es muy importante. Entonces, vemos si queréis a la paciente. La paciente la tenemos en un banco biomecánico. Es un banco en el que tiene diferentes cámaras y sensores en el que nos va a capturar la imagen de la huella de nuestro paciente y después con un programa informático, como lo que os he comentado antes, se va a seleccionar el pie y le vamos a calibrar. Esa calibración, dependiendo del peso del paciente, de la posición que pongamos, tanto en estática como en dinámica, que es muy importante que tenéis que saber, Eduardo, que los estudios los hacemos tanto en estática como en dinámica. Es decir, cuando estamos a pie quieto, el pie tiene unas cargas, tiene un reparto de presión, pero cuando caminamos ya actúa la biomecánica y los momentos del pie. Es decir, una fase de apoyo, una fase de apoyo medio y una fase de despegue. Dentro de esas fases lo podemos dividir en otras subfases, pero bueno, que sería un poquito más complejo de explicar. Vamos a ir un poco más a lo básico y que todos nos podáis entender. Se puede valorar tanto andando, un poco más despacio, incluso corriendo, ¿vale? Se podría hacer la valoración. Aquí a la paciente la tenemos de pie en carga y lo que vamos a analizar es su pisada tanto en estática como en dinámica. En este caso vemos la paciente cómo tiende a tener un poquito de hiperpronación, cómo mete los tobillos para adentro y sobre todo, si nos vamos a fijar, déjeme el pie por favor, vemos como aquí a la paciente esta zona la tiene más enrojecida. Se la realizó una quiropodia unos días anteriores a hacer este estudio y aquí se la formaba una dureza, que es al final donde aquí duele, ¿verdad? Que molesta aquí en esta zona, ¿verdad? Es donde tiene el dolor. Apoyamos el pie y realizamos el estudio. Una vez que está realizado el estudio, toda esa información que hemos capturado la vamos a pasar o para que el paciente lo vea y a nosotros nos sirva de ayuda a este modelo, ¿vale? Este sería, hoy en este caso, en vez de realizar el estudio como otras veces, hemos puesto un poquito el estudio que llevaría nuestro paciente, ¿vale? Para valorarlo un poquito y que él le sirva también para tener un informe sobre su pie. En este caso vemos el pie izquierdo y el pie derecho. Lo que podemos ver en esta imagen, pues sería el peso soportado, en el pie izquierdo apoya 26 kilos y en el pie derecho 46 kilos. Es decir, está sobrecargando mucho más en este pie derecho que en el izquierdo. Luego la superficie de apoyo son 128 centímetros cuadrados en el pie izquierdo y 220 en el pie derecho. Esto muchas veces también puede ser algo involuntario. Es decir, son situaciones o posiciones que crea el paciente que muchas veces son que se han ido desarrollando en el tiempo y se han ido adquiriendo. Entonces, al final, hay que realizar el estudio varias veces para llevar a un cribaje y a una media, ¿vale? Que a lo mejor le hacemos el estudio al paciente dos o tres veces más y estos pesos pueden tener también una variación. Si esa variación continúa, pues ya habría que valorar algún problema a nivel de la pelvis, que puede haber alguna báscula pélvica, que tenga alguna pierna más alta que otra, porque esa sobrecarga sí que es muy diferente, ¿vale? Tenemos prácticamente 20 kilos más de diferencia entre la pierna derecha y la izquierda. A nivel de la corrolometría, pues lo que vemos sería el ángulo de PIC, que nos marca el ángulo de apertura que tiene el pie, normalmente el que necesitamos para caminar. Hay pacientes que pisan con el pie hacia afuera, otros que lo rotan y pisan con las punteras hacia adentro. Sobre todo, lo vemos muchas veces en los niños. Eso también hay que llevar a su corrección. Hay veces que pueden ser torsiones a nivel de la cadera. Entonces, en un estudio biomecánico completo no consiste en valorar simplemente el pie, sino tenemos que subir un poquito más al tren superior y ir hacia el miembro superior para ir valorando también posibles problemas que podemos tener tanto de la espalda como a nivel de la cadera. Y muchos tienen repercusión en el pie u otros problemas del pie pueden tener repercusión en el miembro superior. Y luego a nivel de colores, dependiendo del color, nos dice dónde vamos a hacer mayor o menor presión. Vemos una imagen en 3D, vemos esos picos, esas sobrecargas que tenemos, que al final se producen en el segundo y tercer metatarsiano, que es donde el paciente sufre la sobrecarga, que serían estos picos de aquí, que sería donde la duele al paciente, el arco y luego el apoyo del talón. Y aquí vemos igual los colores y el pie, esa concavidad que tiene, que al final no tiene mucho apoyo en la zona central. Entonces, para esto el tratamiento que tenemos, muchas veces es un tratamiento biomecánico, es un tratamiento que realizamos con plantillas de descarga y plantillas biomecánicas. La plantilla la hacemos a la medida, es una plantilla adaptada a su pie y lo que vamos a hacer es adaptar la plantilla al pie del paciente para llegar a su corrección. Si queréis, vemos cómo se aplicarían, esto lógicamente se mete dentro del calzado y al paciente lo que hacemos es colocaríamos la plantilla en su posición y en esta otra posición. Y una vez que el paciente tiene la plantilla biomecánica adaptada puesta en su pie, va a tener apoyo en la zona del arco, que es lo que pedía. Vamos a controlar también esa hiperpronación que tenía el paciente, que también nos refería muchas veces que empezaba a molestarlo un poquito lo que sería la luz valgus, las rodillas también por la zona interna y vamos a crear una descarga a nivel de la zona metatarsal, que es donde tenía el dolor. Aquí podemos colocar diferentes tratamientos o diferentes opciones en la plantilla dependiendo un poquito de lo que necesite cada paciente. Es una plantilla individualizada, es una plantilla que la vamos a describir y la vamos a diseñar para nuestro paciente y para conseguir que nos haga la mayor corrección. Una vez que hacemos todo este estudio, también nos basamos en esta otra imagen, esto sería un escáner del pie, escaneamos el pie en tres dimensiones y esto nos va a facilitar mucho lo que es luego el realizar lo que es la plantilla, es decir, al laboratorio le llegaría esa imagen y con la prescripción que nosotros realizamos empezaríamos a trabajar sobre ella. En este caso vemos lo mismo, el arco que presenta el paciente, el apoyo del talón, vemos como por el centro no tiene mucha sobrecarga y luego aquí sí, en la zona central es donde tenemos ese hiperapoyo. Un primer radio más corto de lo normal, vemos aquí el segundo dedo como es más largo, es un segundo hiperlongo, entonces ese metatarsiano es donde el paciente refiere el problema. Normalmente las metatarsalgias en un porcentaje muy alto, lo que sería para que entiendan nuestros pacientes el dolor en la zona de la almohadilla, la zona metatarsal, con un tratamiento biomecánico, un tratamiento con plantillas ortopédicas, suele mejorar en la mayoría de los casos. También hay veces que tratamos acortamientos musculares de la cadena posterior del paciente, que puede ser debido y muy importante también el uso del calzado. Si tenemos un metatarsal y usamos calzado con mucho tacón, con suela muy fina, pues es difícil muchas veces que consigamos o que pongamos la plantilla en mejorar ese tipo de dolor en un corto espacio de tiempo. A lo mejor necesitamos ayudarnos y un tratamiento complementario para solucionar este problema. Entonces hasta aquí ha llegado la explicación de hoy, espero que os haya sido interesante y os vuelvo a ver el próximo día aquí en la Clínica Valpie. Buenas noches a todos. Clínica Valpie, centro dedicado a la salud de los pies. Especialistas en cirugía para la corrección de las diferentes patologías del pie. Cuenta con las últimas tecnologías. Clínica Valpie, paseo del cementerio número 1, 983-250941.